Valdemaro Por maestro, señor amigo Aprendimos tanto contigo Para toda la vida En el piano Aún siento danzar tus manos Valdemaro De ti siempre seremos hermanos Solo un guiño Esas cosas tan tuyas de niño Que nos hacen más grande el cariño Que sentimos por ti Tu onda nueva Nos marcó por la vida entera Será siempre la compañera De la felicidad Música Tocabas pajarillo, sonata y bolero Nos abriste horizontes y nuevos caminos Y nosotros abrimos el vino Para brindar por ti Para siempre Para siempre El maestro Aldemaro Romero Será nuestro gran compañero Hasta la eternidad Aldemaro Aldemaro Moro de ti Moro de ti